La revolucionaria tecnología de SureFi es capaz de enviar señales inalámbricas hasta una milla de distancia con obstrucción. Este sistema fue utilizado por el ingeniero José Hurtado de la empresa Loseg en Monterrey, México, cuando fue invitado a participar en un proyecto en el estado de Coahuila. Se buscaba conectar tres puertas localizadas a distancia hacia la caseta donde se encontraba el panel de alarma. Luego de hacer un estudio del terreno a través de localización satelital y con los planos del lugar, el ingeniero Hurtado recomendó la solución de puente inalámbrica Relay de SureFi para hacer la transmisión de estas puertas de manera inalámbrica. El cliente quedó muy satisfecho ya que la comunicación fue todo un éxito. Recuerde, deje de cablear y use SureFi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!